La Plaza de Armas de Chiquián Una hermosa colección como estos porongos cubiertos con piel de chivo Antiguamente, la bebida para los trabajos era la chicha Eso era el líquido de elemento para saciar la sed Estas son las famosas pongas que servían para ordeñar la vaca y sacar la leche Lo que parecía increíble logró trasplantar en el medio del jardín de su vivienda Dos plantas de la puya Raimondi Sin ser un botánico y un sabio, he logrado sacar de su medio hábitat el apoyo de Raimondi y traerlo acá ¿Y cómo? Claro ¿Y usted sabe la respuesta? ¿Cómo? ¿Usted sabe la respuesta? Ah, pero eso es el secreto Luego ingresamos al segundo nivel de su vivienda, Museo Aquí se acondicionó un verdadero museo donde los objetos de antigüedad datan del siglo pasado Nuestros abuelos usaban, bueno, como se rogaba la ropa, hacían sus planchitas de diferentes tamaños Pero casi de una sola pieza y su asa, ¿no? Y como se enfriaba muy rápido, lo ponían en la brasa y después inventaron a sacar una plancha un poco más grande Entonces, para que pueda mantener la calor y poder planchar la ropa, ¿ya? Porque la ropa arrugada, ¿no? Pero planchándolo ya podían, ya la luz alumbraba, entonces podían ya sacar los minerales del cerro y de oler Ya sea una especie de balanza, ¿ya? Y de acuerdo al peso, ya camina Era una balanza automática Los pueblos y las personas Ya es La calle de Chiquián Se iluminaban con esto La plaza de armas Y la calle principales Para depender del aire Y su sistema de ventilación Los periodistas Piden muchos argumentos para Nos llamó la atención esta guitarra que pertenecía Al épico personaje bolognesino Luis Pardo La guitarra de Luis Pardo La guitarra de Luis Pardo Tardé muchos años para conseguirlo Lo tengo así en cordero porque todo el mundo va a querer tocarlo Entonces para conservarlo lo tengo así, tal como lo conseguí Muchas novedades Objetos de incalculable valor Piezas líticas y restos pre-incas Se encuentran en el Museo de Don Arturo Aldar En Chiquiá Gracias Gracias Ahí, hermano El baúl